Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver cómo la tecnología de los Deepfakes está consiguiendo generar vídeos reutilizados de forma que parezcan totalmente nuevos, de forma gratuita y prácticamente automática. En este caso, antes de generar el vídeo, intenta hacer lo que se llama un prototipo. Este es el prototipo que hice. Google ha decidido invertir 200 millones de dólares en Antropic, compañía competidora de OpenAI. La noticia la ha avanzado The Wall Street Journal y ha confirmado a lo largo de las últimas horas. Este prototipo lo hice en prácticamente 5 minutos, después de masterizar el workflow que os voy a enseñar hoy. Y me generó 2600 visitas. Imaginarse si ustedes hicierais algo así, un canal automático de noticias de Inteligencia Artificial. Os podría generar muchísimo. Yo sé que a ustedes os gustan mucho las cosas automáticas, por eso os traigo esto hoy. Si os fijáis, es algo bastante similar a los avatares de Heijen, porque solo con una foto y un audio, incluso este audio lo podríamos generar por Inteligencia Artificial, podemos tener un avatar que genere vídeos de cosas que nosotros estamos diciendo. Así que hoy os voy a enseñar este workflow de formas razonadas, razonando los pasos, para que ustedes podáis mejorarlo o integrarlo en vuestro proceso. Sin más dilación, comenzamos con el vídeo. La primera parte del proceso que vamos a ver hoy es la generación de un deepfake. Para generar un deepfake, lo primero que necesitamos es un actor. Con una foto de ese actor nos vale. En este caso, hoy el actor voy a ser yo. Luego necesitamos un vídeo, que es el que le vamos a reemplazar la cara. Un vídeo donde esté ese actor. Pero por facilidad os recomiendo vídeos que sean de muy buena calidad, donde solo haya una persona, y realice la acción que estamos buscando. Por ejemplo, si yo quiero reemplazar a un presentador de informativo, pues busco un vídeo de informativo. Voy a buscar uno de España. Si recordáis mi antiguo vídeo sobre deepfake, que tuvo bastante éxito, os enseñaba a cambiar la cara con solo un clic. Ahora, es una herramienta un poquito mejor la que os voy a enseñar hoy, porque permite ciertos cambios, permite que la cara tenga mayor calidad. Pero creo que esta herramienta es muy buena. Además se puede integrar en Pinocchio, que lo explico en mi vídeo de llama cómo se instala Pinocchio. Que Pinocchio es una herramienta que te permite con un solo clic instalar una herramienta con inteligencia artificial. Y esta nueva herramienta que os cuento se llama Face Fusion. Supongo que si estáis familiarizados con los deepfakes, ya la conoceréis, porque esta herramienta es una pasada. Y si no la conocéis, por favor, probadla, ¿eh? Probadla. Antes de continuar, recordaros que si os suscribí a mi canal, me ayudáis un montonazo. Y para ustedes, un simple clic. Todavía hay mucha gente que ve mi canal y no se suscribe, así que no os cuesta un segundito darle al botón de suscribir. Si abrimos la herramienta de Pinocchio, tenemos aquí Face Fusion. Le damos a Launch in Normal Mode. Sobre Pinocchio, como he dicho, ¿eh? Ya lo explico en mi otro vídeo y no tiene pérdida. Es muy sencillito. La herramienta Face Fusion parece muy difícil, pero la verdad no tiene pérdida. Os voy enseñando un poquito lo que vamos a hacer. Vamos a directamente trabajar sobre ello y os lo voy explicando bajo la marcha. Face Swapper, para cambiar de cara. En este caso queremos cambiar de cara. Face Enhancer, para mejorar la calidad lo tenemos que poner también, ¿vale? Poner Face Enhancer en 100. Face Enhancer. Quitamos CPU y ponemos CUDA. CUDA es para que lo haga con vuestra tarjeta gráfica. Si no tenéis una buena tarjeta gráfica, tendréis que elegir CPU. Aquí cargamos la cara mía. Yo la tengo aquí preparada, mi cara. Y en el otro lado cargamos este vídeo de aquí. Os recomiendo que sea una foto, aunque sea un poco denigrante, donde se vea bien vuestra cara. Y en salida, si queréis una muy buena salida, podéis poner aquí 100. Pero yo creo que con 80 va a estar bastante bien. Una vez hagáis esto, que es muy simple, simplemente le tenéis que dar a Start y se os generará el vídeo con el DeepFake hecho. Una vez haya cargado, ya tenemos aquí el vídeo salida. Aquí le damos a descargar o Play y ponerlo en grande. Le damos al Play. El teletrabajo ha sido una solución para evitar los contactos en la oficina y los desplazamientos entre la casa y el trabajo. Pero un estudio nos dice también que resulta que trabajamos más cuando trabajamos en casa. Aumenta en torno a dos horas la jornada laboral. Si os fijáis, ya tenemos un vídeo con nuestra cara, pero este vídeo no está diciendo lo que nosotros queremos. Entonces, primero vamos a grabar el audio diciendo lo que nosotros queremos. Para ello vamos a buscar una noticia cualquiera. ChatGPT ahora puede ver, oír y hablar. ChatGPT está comenzando a implementar nuevas capacidades de voz e imagen en la propia herramienta. Deciros que es interesante que este audio que grabéis tiene que ser de menor duración o igual que el vídeo, porque si no se va a ver ciertas repeticiones. También que si quisierais coger la voz de un actor, tendríais que buscar un clonador de voces. Yo tengo un vídeo por aquí donde explico a clonar voces. O si no, si quisierais hacer una IA genérica que coge noticias automáticamente, podríais utilizar lo que se llama TTS, que lo que hace es pasar vuestro texto a voz. Pero antes de continuar, quería comentaros, agradecer a Rich por esta placa que me ha hecho tan chula. Por haber pasado los 5.000 suscriptores. Deciros que ya estamos en 6.000. A ver qué me tienen preparado para los 10.000. Es broma, Rich. Me ha encantado la placa. Muchas gracias. Con esta empresa en 3D, tallado a mano mi nombre. Tenéis un short donde la enseño, por si os molaría ver la placa. También comentaros que estoy cambiando de casa. Muchos diréis, ¿qué me importa? Pero contaros que he pasado muchísimos problemas. Desde la compra hasta poder ir a vivir. La compré hace dos años, ¿vale? Y la verdad ha sido una odisea que me gustaría contaros en un vídeo. Así que os haré un vídeo por si a alguien le mola y ve algo en una portada que va de ese tema al vídeo, ¿vale? Por otra parte, allí tengo que montar todo el tema del setup. Espero hacerlo para dentro de un mes o un mes y medio. Os haré dos vídeos especiales para el canal. Uno será sobre la casa y todo el proceso. Y otro sobre cómo voy a montar el setup, etc. Espero que esos vídeos os gusten. Bueno, una vez teniendo el vídeo con mi cara y un audio diciendo lo que tengo que decir, solo me falta unirlo. ¿Qué pasa? Que si tú unes un audio y un vídeo donde los labios no van al mismo ritmo, el ser humano tiende a desecharlo. Porque el ser humano, aunque no lo creáis, lo que hace es ver los labios. No sé si recordáis, durante la época del COVID, que era muy raro porque tú no le veías los labios a las personas. Entonces, el tema de sincronización labial con vídeo es muy importante. Y es lo que vamos a hacer ahora. Para eso existen herramientas que se llaman Lipsync, que es de sincronización labial. En este caso vamos a utilizar hoy una que se llama Retalking o Retalking. Que me gusta bastante y creo que es bastante rápida. Esta no está integrada en Pinocchio, entonces tenéis que instalarlo según pone el GitHub. Os lo voy a dejar en la descripción donde explica cómo instalarlo. Esta herramienta es bastante sencillita, como podéis ver, porque es muy fácil. Hay que poner el vídeo y el audio, ¿vale? Entonces, lo primero, el vídeo tiene que ser lo que generamos en el paso del deepfake, que era este vídeo de aquí. Y el audio es lo que hemos grabado en el segundo paso, que sería este de aquí. Le damos a Synthetize y esto va a encargarse de hacer que parezca que está diciendo eso. Una vez ha terminado, lo mismo, lo podemos descargar aquí, pero antes le ponemos en pantalla grande y le damos al Play. ChatGPT ahora puede ver, oír y hablar. ChatGPT está comenzando a implementar nuevas capacidades de voz e imagen en la propia herramienta. Como podéis ver, el vídeo sale bastante chulo, pero si os fijáis, Retalking todavía tiene un problema y es que le quita calidad al vídeo. Entonces vamos a pasarlo por un Upscaler que se llama. Una herramienta que le dé un poquito de más calidad al vídeo. Después de haberlo probado, os recomiendo una herramienta que es de pago que se llama Topaz Eye. Esta herramienta no me está pagando, evidentemente, pero la verdad es que si sois una empresa seria que queréis hacer algo grande, sí os recomiendo que invertáis una herramienta como esta, que es muy buena. Si no tenéis ese dinero para invertir y sois personas como yo que lo hace por gusto, os recomiendo una herramienta gratuita que vamos a ver ahora. Esta herramienta te permite mejorar la calidad de los vídeos de una forma gratuita. Podéis ponerla en local o en la nube. La nube trabaja bastante bien, así que mientras se pueda, os recomiendo aprovecharla en la nube. ¿Vale? Versión 1.4 y escala. Componer escala 2 es de sobra. No os recomiendo aumentarle la escala. Cargamos el vídeo que queremos Upscalear, ¿vale? Y le damos a Run. Simplemente así. Después nos saldrá el vídeo en tamaño grande. Y bueno, espero que os haya gustado la técnica que os he enseñado hoy. Yo aún sigo flipando con lo rápido que avanza el sector. Porque es que hace un año para hacer un Diffake había que liarla. Y a día de hoy ya se puede hacer Diffake, cambiar los labios y más técnicas que os enseñaré. Recordaros que aunque os resulte pesado, si le dais me gusta, comentáis, me seguís, ayudáis un montón con el algoritmo de YouTube. Me ayudáis a mí a seguir generando contenido como este. Y aunque me haya bajado la frecuencia, todavía queda Patricio para rato. Yo os lo aviso porque esto yo lo hago por gusto. De verdad, lo hago por gusto. Me encanta hacer estos vídeos. Y hay fases en las que uno está un poquito más agobiado y fases en las que uno está más libre. Cuando tengo tiempo, hago este tipo de vídeos. Y de verdad, me he quedado flipado de todo el apoyo que he recibido a Tivo. Mucho tiempo sin subir vídeos y todavía sigue muchísima gente viendo mis vídeos. Así que me gusta dejar este granito de arena a YouTube. Y dejaros este granito de arena a ustedes. Por si estáis viendo este vídeo, mucho tiempo después de cuando se grabó. Nada más. Muchas gracias a todos mis miembros que me apoyáis un montón. Mis suscriptores y los que me deis vídeo a vídeo. Os quiero muchísimo. Un besito. Adiós. Esto de verdad no es coña, no es cachondeo. Voy a hacer un RPG. Voy a hacer un RPG. Mi objetivo no es ganar pasta ni tal. Yo ya tengo todo lo que necesito. Quiero hacer un buen juego. ¿Cuánto dinero voy a necesitar para desarrollar un videojuego? No tengo ni idea. Le voy a preguntar a Alba Mario. Le presentaré el proyecto. Porque yo sé que se lo podría contar. Le voy a preguntar a ver para que me asesore. Para que me diga cuál sería la mejor forma de ejecutarlo. Va a ser un RPG. El típico RPG, pero muy guapo. Porque tengo una serie de ideas que os van a flipar.